Hermanos, en esta noche santa la Iglesia entera se reúne para cantar las maravillas de Dios obradas en y por Jesucristo. En esta noche los hombres de todas las culturas y edades esperamos escuchar el gran anuncio de esta Pascua Nueva, Jesús, muerto por amor, vive para siempre. En medio de esta pandemia que azota al mundo celebramos esta Pascua de Resurrección. Recibimos a los celebrantes portando el sirio de la Pascua, símbolo de Jesús resucitado. La Pascua de Resurrección La Pascua de Resurrección La Pascua de Resurrección El centro de la Vigilia Pascual es Cristo resucitado y su luz ha provocado en nosotros el gozo, la alegría y la acción de gracias a Dios porque ha llenado esta noche con su amor y se ha unido lo humano con lo divino. Escuchemos el anuncio pascual de toda la Iglesia y alabemos a Dios por las maravillas que ha obrado en esta noche. Alegres en el cielo el coro de los ángeles que cante todo el cielo por el triunfo de un Rey tan poderoso que en las trompetas anuncien salvación. Escuchemos el anuncio pascual de la Iglesia y alabemos a Dios por la Iglesia y alabemos a Dios por la Iglesia y alabemos a Dios por la Iglesia. Escuchemos el anuncio pascual de la Iglesia y alabemos a Dios por la Iglesia y alabemos a Dios por la Iglesia. Escuchemos el anuncio pascual de la Iglesia y alabemos a Dios por la Iglesia y alabemos a Dios por la Iglesia. Escuchemos el anuncio pascual de la Iglesia y alabemos a Dios por 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 Reconsadra las puertas de los fieles, esta es la noche, Señor, en que sacaste de Egipto a Israel y los hiciste pasar cruzando a pie el mar rojo. Esta es la noche, Señor, en que la columna de fuego esclareció para tu pueblo las tinieblas de la terrible pecado. Esta es la noche, Señor, en que todos los que creen en Cristo, liberados de la oscuridad del mundo, por tu gracia pasan a tu luz. Esta es la noche, en que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso, resurgiendo del abismo. Que admirable es tu bondad con nosotros, tu ternura y caridad, para rescatar al esclavo. Entregaste a tu hijo, necesario fue el pecado de Adán, borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que nos mereció, tan noble y tan grande, Redentor. Por eso, en esta noche santa, se aleja toda maldad, todas las culpas son lavadas, y la inocencia es de vuelta a los caídos. En esta noche feliz, el cielo se une con la tierra, en esta noche feliz, se une lo divino y lo humano. En esta noche de gracia, acepta, Padre Santo, la alabanza que tu iglesia te ofrece, en la ofrenda de este silio. Te rogamos, Señor, que este silio arda sin apagarse, y que destruya para siempre toda oscuridad. Que el lucero matine, él no encuentra ardiendo, el lucero sin ocaso. Cristo, que volviendo del abismo, brilla para la humanidad. El que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, iniciamos ahora la liturgia de la Palabra, en donde vamos a contemplar en las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento, cómo Dios va obrando su plan amoroso de salvación para toda la humanidad. Hermanos, después de haber iniciado con soledad la vigilia de la Pascua, escuchemos ahora serenamente, cada uno en sus casas, en esta Pascua tan particular, escuchemos ahora serenamente la Palabra de Dios, Meditemos cómo, al cumplirse el tiempo, Dios salvó a su pueblo, y así nos salvará a nosotros de esta peste. Y finalmente envió a su Hijo para redimirnos. Oremos para que Dios lleve a su plenitud la redención obrada por el misterio pascual. Somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, algo que deberíamos recordar más a menudo para vivir como dueños de la creación y construir el reino de Dios desde lo cotidiano. Lectura del libro del Génesis Al principio, cuando Dios creó todas las cosas, dijo, Hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las agas del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer, y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo, Yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra, y todos los árboles que eran juntos por semilla. Ellos les servirán de alimento. Y a todas las tierras de la tierra, a todos los pájaros del cielo, y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno. Palabra de Dios. Y alabás al Señor. Señor, envía tu espíritu, y renueva toda la tierra. Señor, envía tu espíritu, y renueva toda la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, ¡Qué grande eres! Estás vestido de emprendedor y majestad, y te envuelves con un manto de luz. Señor, envía tu espíritu, y renueva toda la tierra. Afirmaste la tierra sobre sus cimientos, no se moverá jamás. El océano, la puridad como un manto, las aguas tapaban las montañas. Señor, envía tu espíritu, y renueva toda la tierra. Haces brotar puentes en los valles, y corren sus aguas por las quebradas. Las aves del cielo habitan junto a ellas, y hacen oír su canto entre las ramas. Señor, envía tu espíritu, y renueva toda la tierra. Desde lo alto, riegas las montañas, y la tierra se sacía con el fruto de tus obras. Haces brotar la hierba para el ganado, y las plantas que lo prejuven viva. Señor, envía tu espíritu, y renueva toda la tierra. ¡Qué variadas son tus obras, Señor! Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Señor, envía tu espíritu, y renueva toda la tierra. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres admirable en todas tus obras. Te pedimos que quienes hemos sido redimidos por ti, comprendamos la creación del mundo, en el comienzo de los siglos. No es obra de mayor grandeza que el mismo sacrificio pascual de Cristo, realizado en la plenitud de los tiempos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. A Moisés, liberador de su pueblo, Dios lo va guiando para formar la familia de donde van a ser el Mesías. Lectura del Libro del Éxodo El Señor dijo a Moisés, ordena a los israelitas que reanuden la marcha, y tú, con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos, para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas. Así me cubriré de gloria y a expensas del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que hoy que soy el Señor, cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón, de sus carros y de sus guerreros. El ángel de Dios que avanzaba frente al campamento de Israel retrocedió hasta colocarse detrás de ellos. Y la columna de nube se desplazó también de adelante hacia atrás, intersponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos, mientras que para los otros iluminaba la noche, de manera que toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche y transformó el mar en la tierra seca. Las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar. Mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda, los egipcios los persiguieron y toda la cabecera del faraón, sus carros y sus guerreros entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó la rueda de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios reclamaron «Huyamos de Israel porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto». El Señor dijo a Moisés «Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros». Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar volvió a su causa. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que se hacían a la orilla del mar y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra los contra egipcios. El pueblo terminó, temió al Señor y creyó en él y en Moisés, su servidor. Entonces, Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantaré al Señor que sea cubierto de gloria. Cantaré al Señor que sea cubierto de gloria. Cantaré al Señor que sea cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él me salvó, Él es mi Dios y yo lo glorifico. Es el Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza. Cantaré al Señor que sea cubierto de gloria. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus soldados se hundió en el mar rojo. Cantaré al Señor que sea cubierto de gloria. El abismo los cubrió. Cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Tu mano, Señor, resplandece por sus fuerzas. Tu mano, Señor, aliquila al enemigo. Cantaré al Señor que sea cubierto de gloria. Tú llevas a tu pueblo y lo plantas en la montaña de tu herencia. En el lugar que preparaste para su morado, en el santuario del Señor que fundaron tu mano, el Señor reina eternamente. Cantaré al Señor que sea cubierto de gloria. Oremos. Dios nuestro cuyas maravillas vemos brillar también en nuestros días porque lo que hiciste en favor de tu pueblo elegido librándolo de la persecución del faraón lo realizas por medio del agua del bautismo para la salvación de las naciones. Te pedimos que todos los hombres del mundo se conviertan en verdaderos hijos de Abraham y se muestren dignos de la promesa de Israel. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor renovará nuestro corazón nos dice el profeta Ezequiel. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre cuando el pueblo de Israel habitaba en su propio suelo lo contaminó con su conducta y sus acciones. Entonces derramé mi turor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre el país y por los ídolos con que lo habían contaminado. los dispersé entre las naciones y ellos se diseminaron por los países. Los juzgué según su conducta y sus acciones y al llegar a las naciones a donde habían ido profanaron mi santo nombre haciendo que se dijera de ellos. son el pueblo del Señor pero han tenido que salir de su país. Entonces yo tuve compasión de mi santo nombre que el pueblo de Israel profanaba entre las naciones a donde había ido. por eso di al pueblo de Israel así habla el Señor yo no obro por consideración a ustedes casa de Israel sino por el honor de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones a donde han ido. Yo santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones profanado por ustedes y las naciones sabrán que yo soy el Señor oráculo del Señor cuando manifieste mi santidad a la vista de ellas por medio de ustedes. Yo los tomaré de entre las naciones los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo los rociaré con agua pura y ustedes quedarán glorificados los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus hilos les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes ustedes habitarán en la tierra y yo he dado a sus padres ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios palabra de Dios mi alma tiene sed de Dios mi alma tiene sed de Dios mi alma tiene sed de Dios del Dios mi bien cuando iré a contemplar el rostro de Dios mi alma tiene sed de Dios como iba en medio de la multitud y la guiaba hacia la casa de Dios entre cantos de alegría y alabanza en el júbilo de la fiesta mi alma mi alma tiene sed de Dios envíame tu luz y tu verdad que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña hasta el lugar donde habitas mi alma tiene sed de Dios y llegaré al altar de Dios el Dios que es la alegría de mi vida y te daré gracias por la cítara Señor Dios mío mi alma tiene sed de Dios oremos Dios de poder inmutable cuyo resplandor no conoce el ocaso mira con bondad a tu iglesia signo de tu presencia entre nosotros prosigue serenamente la obra de la salvación humana según tu proyecto eterno y haz que todos los hombres experimenten y vean como lo abatido por el pecado se restablece lo viejo se renueva y la creación se restaura plenamente por Cristo de quien todo procede que vive y reina por los siglos de los siglos las palabras de San Pablo nos llaman alabamos a Dios ahora con todo nuestro corazón y le decimos al Señor gloria a Dios en el cielo por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo ten de nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios nuestro que iluminas esta santísima noche con la gloria de la resurrección del Señor Acrecienta en tu iglesia el espíritu y adopción de hijos para que renovados en el cuerpo y en el alma te sirvamos con plena fidelidad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Las palabras de San Pablo nos llaman a revestirnos del hombre nuevo en cada Pascua renovamos el compromiso de morir al pecado y resucitar con Jesús Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre también nosotros llevemos una vida nueva porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya también nos identificaremos con Él en la resurrección Comprendámoslo nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él para que fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado porque el que está muerto no debe nada al pecado pero si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos con Él sabemos que Cristo después de resucitar no muere más porque la muerte ya no tiene poder sobre Él al morir Él murió el pecado una vez por todas y ahora que vive vive para Dios así también ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús Palabra de Dios y alabamos Señor Aleluya 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 Den gracias al Señor porque es bueno porque es eterno su amor que lo diga el pueblo de Israel es eterno su amor Aleluya 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 que hizo el Señor Aleluya 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 La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos Aleluya 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 Ha llegado el momento de proclamar el gran anuncio de esta noche la resurrección del Señor por eso ahora antes de escucharlo nos uniremos en el canto de alabanza gozosa a Dios el Padre el Señor que ama para siempre cantamos el Aleluya 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 Señor esté con usted con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor pasado el sábado el amanecer del primer día de la semana María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro de pronto se produjo un gran temblor de tierra el ángel del Señor bajó del cielo hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve al verlo los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos el ángel dijo a las mujeres no teman yo sé que ustedes buscan a Jesús el crucificado no está aquí porque ha resucitado como lo había dicho vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos ha resucitado entre los muertos e irá antes que ustedes se agradezcan allí lo verán esto es lo que tenían que decir las mujeres atemorizadas pero llenas de alegría se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos de pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo alegres ellas se acercaron y abrazándole los pies se encontraron delante de él y Jesús les dijo no teman avisen a mis hermanos que vayan a la galería y allí me verán palabra del Señor gloria al Señor Jesús queridos amigos los que están en sus casas todas las familias reunidas celebrando esta Pascua diferente esta Pascua distinta que el Señor nos hace vivir los que la están viviendo a través de las redes a través del Canal 6 de las redes de aquí Salto en Rey y todas las plataformas que ustedes pueden llegar llegamos a cada uno y queremos llegar a cada uno de ustedes especialmente a los enfermos a los ancianos para que esta Pascua nos llene el corazón la palabra Pascua es una palabra que quiere decir pasar es pasar de un lugar a otro la Pascua es la fiesta de lo nuevo y estamos viviendo algo nuevo estamos viviendo algo nuevo la Pascua significa pasar decía pasamos de las tinieblas a la luz pasamos de la muerte a la vida de la esclavitud a la libertad estamos pasando nosotros ahora de esta pandemia le pedimos al Señor que nos ayude a dar el paso el paso a la vida nueva a la Pascua para siempre vamos a pedirle al Señor para que podamos vivir esta Pascua feliz para que realmente el Señor nos haga sentir a nosotros la presencia suya resucitada es cierto que el mundo está viviendo algo diferente inédito pero también el Señor nos llama a profundizar nuestra fe en el resucitado Él es la luz del mundo en medio de esta oscuridad Él es la luz en medio de este temor Él es la vida en medio de estas muertes que nos rodean Él es la vida y la Pascua es la vida celebramos la vida es extraño estar así celebrando solo sin los fieles el templo vacío cada uno de ustedes en sus casas bueno el Señor lo ha querido vivámoslo feliz vivamos esa Pascua íntima personal familiar abramos el corazón a lo nuevo abramos el corazón a lo que el Señor nos pide dice el Evangelio de hoy que escuchamos recién que las mujeres fueron al sepulcro y encontraron la piedra corrida no estaba ahí esa es nuestra fe esa es nuestra esperanza esa es la fe nuestra nosotros creemos en un sepulcro vacío creemos en un sepulcro vacío Cristo ha dejado el sepulcro vacío porque ha resucitado y vive para siempre en este día tan particular y tan especial vamos a pedirle al Señor para que nos ayude a nosotros a poder dar ese paso también ese paso a la vida nueva ese paso a la esperanza ese paso a la luz ese paso que nos hace diferentes y esto pasará seguramente pero lo que no tiene que pasar lo que no tiene que suceder cuando pase esta pandemia es que olvidemos lo que hemos vivido lo que no tiene que pasar porque ha despertado en nosotros decía el otro día lo mejor y lo peor también algunas veces pero ha despertado cosas que no sabíamos que teníamos vecinos veíamos en Buenos Aires o en otras grandes ciudades del mundo en los edificios comunicarse de un balcón a otro nunca lo habían hecho porque no sabían de que existía uno ha envuelto cada uno de sus cosas nosotros aún acá nos interesamos por el otro bueno eso no tiene que pasar que pase la pandemia que pase este virus pero lo que hemos vivido y lo que ha transformado en nosotros lo debemos profundizar la solidaridad fundamentalmente ser solidarios miren como nos enseñó este virus ¿no? de todo lo negativo tenemos que sacar algo bueno las cosas que nos ha enseñado nos ha enseñado la simpleza de la vida que podemos vivir con mucho menos cosas de la que tenemos nos ha enseñado el valor de la familia uno ha tenido que estar en estas cuarentenas compartiendo con la familia más que nunca el padre la madre los hijos todos juntos en la casa algunos padres con niños inventando juegos tareas etcétera los más adultos a lo mejor aprendiendo a cocinar haciendo cosas diferentes distintas y eso unió la familia miren que bueno también a nivel social preocuparlo por el vecino ¿cómo está el otro? a ver si puedo ayudar si puedo hacer algo hay gente que se encarga de hacer barbijos para repartirlo bueno esos hechos mínimos solidarios no debemos perderlo cuando se pase todo debemos seguir profundizando más porque la humanidad entera descubrió que hay una manera diferente de vivir hay una manera diferente y la Pascua mis queridos amigos la Pascua es una manera diferente de vivir es vivir como resucitados es vivir una vida nueva la Pascua es una manera diferente de vivir en este día hacemos esta vigilia pero no estemos tristes porque no estamos en el templo no todo lo contrario en sus casas ustedes con su familia con sus amigos siguiendo esta misa pueden vivirla feliz es la iglesia doméstica la iglesia de la casa vivámoslo así miren la iglesia empezó así también en casas de familia así empezó la iglesia celebremos esta Pascua unamos nuestros corazones demos gracias a Dios aunque parezca difícil entenderlo esto demos gracias a Dios por lo que estamos viviendo porque nos hace aprender cosas aprendemos cosas siempre el aprendizaje significa dolor y nosotros hemos tenido dolor de muchas muertes en el mundo y vendrán más todavía pero de todo eso sacamos un aprendizaje esa es la Pascua mis queridos amigos esa es la Pascua la Pascua es avanzar es caminar es ir hacia la luz esa luz que es Jesús resucitado por eso sigamos esta celebración tranquilos y felices serenamente vivamos la Pascua celebremos serenamente esta celebración de hoy hermanos comenzamos la tercera parte de esta vigilia Pascual la liturgia bautismal esta noche de la resurrección del Señor es la noche en la que los cristianos nacemos también a su vida nueva es la noche en la que celebramos y renovamos el bautismo que nos hace hijos de Dios queridos hermanos por el misterio Pascual en el bautismo fuimos sepultados con Cristo para que también nosotros llevemos con él una vida nueva por eso culminando nuestro camino cuaresmal renovemos ahora las promesas del santo bautismo por las que un día renunciamos al demonio y a sus obras y prometimos servir al Señor en la santa iglesia católica cada uno en sus casas entonces en este momento renovamos nuestras promesas bautismales cada uno en sus casas lo hacemos respondiendo también en voz fuerte a las primeras preguntas que yo voy a hacer vamos a responder si renunciamos renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios renuncian a los engaños del mal para no ser esclavo del pecado renuncian al demonio que es autor del pecado ahora vamos a responder también bien fuerte en nuestras casas si creemos ¿creen en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra? si creen ¿creen en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que nació de la Virgen María padeció y fue sepultado que resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre? si creen ¿creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna? si creen y Dios todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo y nos ha perdonado los pecados nos conserve con su gracia en Jesucristo nuestro Señor para la vida eterna a cada intención respondemos Jesús resucitado escúchanos Jesús resucitado escúchanos por la Santa Iglesia nacida del misterio de la Pascua para que renovada en la gracia lleve la buena noticia de la vida a todos los hombres del mundo oremos Jesús resucitado escúchanos para que Jesús resucitado fortalezca nuestra fe para que celebrando su victoria sobre la muerte y el pecado afrontemos con serenidad el difícil momento que nos toca vivir oremos Jesús resucitado escúchanos por nuestra patria y su gobernante para que el Señor los guíe en la toma de decisiones y los fortalezca oremos Jesús resucitado escúchanos por los hombres y mujeres del mundo entero por la salud la paz y el bienestar la fraternidad y la justicia en todos los pueblos de la tierra para que se acabe esta pandemia oremos Jesús resucitado escúchanos por los que en esta noche nos reunimos en oración para celebrar la resurrección del Señor para que tengamos siempre su vida en nuestro corazón oremos Jesús resucitado escúchanos recemos muy especialmente por todos los médicos enfermeras químicos bioquímicos camilleros ambulancieros personal de seguridad los bomberos por todos aquellos que trabajan exponiendo aún su vida en este momento de pandemia y ahora también cada uno de ustedes en sus casas pongan las intenciones que quieren por las que queremos ofrecer en esta noche de la Pascua te pedimos Dios todopoderoso que nos concedas lo que hoy te presentamos te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén damos inicio a la última parte de esta noche santa la liturgia de la Eucaristía Jesús resucitado se hará presente entre nosotros con aquellos signos que él nos dejó el pan y el vino con alegría con agradecimiento dispongámonos a celebrar la Eucaristía de Pascua bendito sea Señor Dios del universo te bendecimos por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea por siempre Señor bendito sea bendito sea Dios del universo bendito sea por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre Señor oren hermanos para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor Dios recibe las oraciones de tu pueblo junto con estas ofrendas de manera que tu acción sacramental inaugurada por el misterio pascual nos sirva de remedio para la eternidad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en esta noche en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el Señor gozada en las alturas bendito es el que viene el nombre del Señor santo 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 en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Bipo Hugo todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevaban a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección pedimos por todos los fallecidos en este tiempo de pandemia y de todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora juntos los que están en sus casas los que están participando a través de las redes del canal vamos a rezar la oración que nos enseñó Jesús en esta Pascua rezamos juntos ahora el Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesús el resucitado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices nosotros los invitados a la mesa del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarte de que la paz se despedida del mundo y la paz que quita el pecado Gracias. Cada uno ahora en sus casas hacemos la comunión espiritual le pedimos a Jesús que venga a nuestro corazón y a nuestra alma como ahora no podemos recibirlo sacramentalmente que venga al menos espiritualmente a nuestro corazón y como si ya no hubiese recibido nos abrazamos y nos unimos a Jesús que es nuestra paz nuestra Pascua y nuestra Resurrección junto con el Padre Carlos y el Padre Miguel quiero agradecerle y darle a todos ustedes una muy feliz Pascua las tres parroquias celebrando en este día le deseamos a cada uno de ustedes los que participan de esta misa a su familia, a sus seres queridos que tengan una muy feliz Pascua y Pascua es la fiesta de lo nuevo, decía, insisto y lo que viene es nuevo el Señor nos está enseñando a vivir de una vida diferente aprovechemos esta gran oportunidad de crisis para crecer mañana por estas redes también por Facebook vamos a celebrar a las 10.30 la Misa de la Pascua mañana a las 10.30 oremos infunden nosotros Padre tu Espíritu de amor para que saciados con los sacramentos pascuales permanezcamos unidos en la misma fe por Jesucristo nuestro Señor Amén a cada una de las invocaciones de la bendición solemne en este día de la Pascua que le damos a los sacerdotes con mucho gusto a cada uno de ustedes especialmente a los enfermos a los ancianos que están participando vamos a responder Amén Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemne fiesta de Pascua y por su bondad los proteja de toda sombra de pecado Amén Él que por la resurrección de su Hijo los ha renovado para la vida eterna les conceda la recompensa de la inmortalidad Amén y ya que han celebrado con honda alegría esta Pascua al terminar los días de la pasión del Señor les conceda participar con inmensa alegría de los gozos eternos Amén y que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén queridos hermanos en esta noche santa en la más santa de todas las noches en la que vamos a permanecer en vela hemos celebrado la Pascua del Señor es justo también alegrarse con la Madre por la resurrección del Hijo este fue el acontecimiento que realizó plenamente su esperanza y dio a todos los hombres la salvación así como nosotros pecadores la hemos contemplado ayer unida en el dolor a la dolorosa al pie de la cruz hoy queremos alegrarnos con ella en la resurrección de su Hijo honramos a nuestra Madre Alegrate María Aleluya La Pascua está cumplida Aleluya Aleluya Oye madre nuestra voz por nosotros ruega Dios Salve, salve, salve María Jesús y con tu Hijo Aleluya Aleluya Señor, Él lo predijo Aleluya Aleluya Oye madre nuestra voz por nosotros ruega Dios Salve, salve, salve María Aleluya Con la alegría de haber celebrado juntos esta misa en el día de la Pascua ahora nos podemos quedar en paz Demos gracias Y le deseamos a todos muy felices Pascuas nos encontramos mañana a las 10.30 Muchas gracias y felicidades Jesús Gracias 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 por ver el video.